Música Pobre papote, rico patrico, viene cantando, que ella tiene el grito, espera que salga, con tu numerito, espera que engane, con tu caballito. Música Pobre papote, rico patrico, viene cantando, que ella tiene el grito, oye morigua, confiere de locura, empieza mi padre, enciende lo tuyo. Música Música Pobre papote, rico patrico, viene cantando, que ella tiene el grito, sonará el cantazo, preparará el cantazo, espera el cantazo, que ella viene el cantazo, que se oigan el grito, que venga el grito. Música